Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Diana Lim. Hoy les voy a contar algo tremendamente increíble. La verdad es que cuando lo descubrí, creí por un momento que mi cabeza iba a estallar. Así que ahí les va. Absolutamente todo lo que nos rodea fue el sueño de alguien alguna vez. Por ejemplo, el internet a través del cual nos estamos viendo o la cámara con la que estoy grabando. O también cada uno de nosotros. Somos el resultado del sueño que alguien tuvo alguna vez de tener un hijo. Pero ahora pensemos en algo más más grande. Por ejemplo, nuestro amigo Dios que está en el cielo. Que la verdad yo me imagino que él alguna vez soñó con crear un mundo increíblemente bello. Y ¡boom! Ahora todos nosotros vivimos en un mundo que está bastante, bastante cool. Por ejemplo, el lugar en donde estás sentado justo ahora es el resultado de una idea o un sueño que sí se cumplió. Y así podría seguir dando ejemplos y ejemplos. Pero todos estos me llevaron a la conclusión de que cualquier cosa que soñemos puede convertirse en algo real y tangible. Y no solo lo digo yo, sino también lo decía nuestro amigo Picasso. Él decía que todo lo que puedes imaginar es real. Así que piénsenlo amigos. Y eso fue todo por el video de hoy amigos. Espero les haya gustado. Escriban en los comentarios qué fue lo que pensaron después de ver este video. Porque recuerden que en este canal su opinión es importante. También les dejo mis redes sociales para que vayan y me sigan. Los quiero mucho amigos. Y no olviden que todos los días hay una razón para ser muy, muy, muy feliz. Adiós amigos. Adiós amigos.